Y desde las afueras de las instalaciones de la emisora Univalle Estéreo 105.3 FM nos despedimos esperando que hayan disfrutado de este especial del Grupo Noche. Y no olviden agregarnos a nuestras redes sociales en donde podrán encontrar fotos y videos de nuestro programa. Están en sintonía de Sin Mente Musical en compañía de AXTV para nuestro canal universitario. Y nos vemos el próximo sábado con un especial de Cristina Aguilera. Porque todo lo que quieres saber de tus artistas favoritos Sin Mente Musical te lo cuenta. Chao.